Nego NRX Jefe en el beat produciendo El turro de tu guacha, ma Mamita, decime como te encuentro en Insta Te quiero decir que esta zapa es bonita Una modelito de esa que se da en revista Hey, pisamos la favela Lo mueve como brasilera Una glue guardada en la cartera Lo arranca, lo enrola y lo quema Hey, la gota se la agarrotean Calpinozca mientras bailotea Ese trago siempre la marea Lo mueve como brasileira, brasileira La nena con la nota al mando La gota sudor que le vaya bajando Mi compa piloto ativando De cheto la llevan colgando Soñamos con el blindao Dinero por todos lados El corazón acelerao Marihuana tamo ganao Un pistolona brillanteao Mi combo bien enchanteao Siempre con los ojos coloraos Siempre no habes fumao No tengo la mecha pero tengo esta facha Que a ella le encanta Tu niña muy fácil sepa con el guacho que anda a pata Antes de arrancar pa' la disco La pongo rodilla con eso le basta Se mira al espejo, se pinta los labios De mi nena ma' le he leído Mamita decime como te encuentro en Insta Te quiero decir que esta zapa es bonita Una modelito de esa casa en Revita Hey Pisamos la favela Lo mueve como brasileira Una gugueta está en la cartera Lo arranca, lo enrola y lo quema Hey Ponte pa' mi chiquita Ponte pa' mi chiquita Ponte pa' mi Ponte pa' mi Ponte pa' mi chiquita Nego NRX El zurro de tus guachas, ma' Florencio Varela Nido Halcone Prrrra 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 Prrrra